Bienvenidos a un nuevo video, ahora sí vamos a ver cómo se desenvolvió en todo el día este intento de golpe de estado fallido, ya que precisamente Guaidó mandó a sus mercenarios, a los infiltrados más bien dicho, Estados Unidos desde allá se perpetuó precisamente este ataque. Donald Trump salió a declarar que como que la Virgen le habla, como que no sabía, y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador también en la mañanera rectificó su postura. Buenas noches, aquí tenemos a nuestro buen amigo Don Albino que está haciendo acto de presencia en esta transmisión en vivo. Antes de invitar, antes los invito a que no le teman al éxito, suscríbete a este bonito canal activando la campanita, dale like, comparte este video para que lleguen más personas y claro, te invito a que te pases por el canal de mi amigo Albino Córdoba. Buenas noches Don Albino. Buenas noches, querido Iber, ¿cómo estás? Chamanco y buenas noches a todo tu auditorio. Pues salieron los mercenarios que llevó Guaidó al golpe de estado. La intención era, por supuesto, derrocar a Nicolás Maduro. Lo que no sabían, bueno, sí lo sabían, por eso le tenían que medir el agua a los camotes, es que un problemita, un pequeño problema. La milicia rusa tiene tiempo allá en Venezuela y bueno, pues tampoco se andan con rodeos estos militares rusos. Vladimir Putin ya había dicho, no se metan, no le busquen, está aquí calientito. Aparte, pues si quieren el petróleo me lo están vendiendo a mí, ustedes calmados. Acaba de haber una cumbre Vladimir Putin con el líder norcoreano, pues de alto vuelo. La situación geopolítica está interesante, pero creo que la desesperación de Donald Trump es a tal magnitud que está cometiendo uno y otro error. Este considero un error porque no actuaron de manera ordenada, más bien fue un ataque de manera imprevista. Sí lo planearon, pero creo que no contaban con la presencia de la asistencia militar rusa allá en Venezuela, que no les iban a permitir así de golpe y porrazo llegar y decir, ya estamos aquí. Fueron, toparon con una pared del Kremlin, se toparon con la milicia rusa y salieron corriendo los llamados mercenarios. Y bueno, Guaidó tiene ahí una amistad cercana con uno de los que son los que estuvieron reclutando personas Blackwater, los supuestos especialistas en guerras de guerrillas y ataques armados. Pues no, no pegaron, no pegaron, no lograron el objetivo y finalmente todo quedó en otro intento, otro intento más, otro fracaso más. Y este debe dolerle mucho a Donald Trump, que está, que se lamen los bigotes de la reserva petrolera de Venezuela. Precisamente, este, vemos que Venezuela es el país número uno con mayor reservas de petróleo. Entonces, este golpe de Estado, este llamado a la democracia, ¿no? A Estados Unidos, como bien dicen algunos comentarios, no le interesa en lo absoluto la democracia de Venezuela, ni siquiera le interesa a la propia gente de Venezuela. Únicamente quiere tener el control de precisamente el petróleo, porque obviamente el que tenga mayor petróleo en un futuro, pues va a ser el que domine al mundo, ¿no? Esto es, este, no lo estoy inventando yo. Claro que muchos autores de algunos libros lo han dicho, lo han citado y, bueno, como usted bien decía, el fundador de Blackwater estaría contratando ejércitos de milicianos en apoyo a Guaidó, que son los infiltrados que veíamos en las protestas esta mañana, que se hacían pasar inclusive por venezolanos, ¿no? Es más que obvio que ahí, entre la gente venezolana, entre los militares venezolanos, hay infiltrados. Sale Guaidó a poner su bandera de que es un nuevo gobierno. Obviamente no se hizo, como decimos aquí coloquialmente, no, no se hizo la calabaza, simplemente porque Vladimir Putin dijo, a ver, Vladimir Putin está con un ojo al gato y otro al garabato y los manda por un tubo, ¿no? Aquí lo tienen precisamente a Vladimir Putin, quien estaba examinando la situación en Venezuela. Obviamente él tiene su ejército también allá en Venezuela para que no puedan entrar los Estados Unidos, porque Donald Trump, abuelita, quiere el petróleo de Venezuela, pues no se hizo. Y Guaidó sigue haciendo el ridículo. Hace poco mandó a una chichique también a pedirle el reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana, mi estimado don Albino, dijo que no está de acuerdo con eso que está pasando en Venezuela y llamó al diálogo por la paz. ¿Qué opina con respecto a este tema? Bueno, el presidente Andrés Manuel es congruente en el hablar y el hacer. Es decir, no solamente habla del respeto a los pueblos, a las naciones que diriman sus diferencias vía el diálogo, sino que su postura es firme, a pesar de que le están ahí picando las costillas. Ahí están los panistas que se sienten, pues no venezolanos, yo creo que ellos se sienten como que se proyectan. Como que tienen una proyección mental. Ahí tiene a Joaquinita también. En estos momentos, mi llamado es el mismo de siempre. Ahí está la declaración en la misma. O sea, y eso no les gusta. Es que debe actuar, si no va a ser igual que Maduro. Guardemos las distancias. Estamos en México, no en Venezuela. Van a decir que si no, bueno, ya lo dijeron, que si no se, que si no reconoce a Guaidó, entonces reconoce a Maduro. Pues ni una cosa ni la otra. La verdad es que el presidente ha mantenido la postura de respeto a la Constitución mexicana, la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde hoy por la mañana incluso hubo una confrontación entre venezolanos, para que no vayan a decir mentiras, porque ya ven los derechangos cómo están a ver buscando dónde le mueven. Fueron venezolanos los que se confrontaron ahí afuera de relaciones exteriores a donde acudieron a manifestarse. Bueno, es válida, es una manifestación, fue una manifestación tranquila. No pasaron de las, de que se rompieron las medias y ahí se arañaron, pero fue calmado, fue calmado. Entonces creo que la postura es la misma, es congruente. México tiene muchos problemas, México tiene sus propios problemas y los está atendiendo el presidente Andrés Manuel. No hay nada que hacer en Venezuela, ni modo que mandemos militares. Si estamos contratando acá, lo que queremos es que se fortalezca la Guardia Nacional. No tenemos que hacer nada en un conflicto armado, no hay que pronunciarse a favor de nadie. Entiendo la postura de un demócrata, de un republicano, de alguien que respeta el derecho ajeno en una filosofía juarista, muy de acuerdo a lo que siempre lo ha dicho el presidente, hoy no hizo más que repetir su postura y de ese punto no se ha salido. Es decir, hagan lo que quieran, nosotros no nos vamos a meter. Es un asunto de Venezuela, lo resuelve el pueblo venezolano, ellos determinan qué rumbo seguir. Me parece que la postura está firme en ese aspecto. Bueno, y es que también el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo siento que él sabe, que él sabe que es con fines electorales de Donald Trump para ganar más votos, ¿no? Y creo que la situación se le está saliendo de las manos porque no logra controlar a Venezuela. También, obviamente, la globalización ha rebasado a todos. Y hoy en día ya sabemos que Estados Unidos es un país que busca, obviamente, que busca las guerras, ¿no? Que se fabrica guerras. Hoy en día ya todos tenemos acceso al Internet y eso también ha sido una gran ventaja. Ahora bien, obviamente, países tan desarrollados como Rusia tienen tecnología para saber la ubicación del enemigo, qué está haciendo Estados Unidos. Y por eso es que Donald Trump sale a decir, oh, bueno, veremos cómo está la situación de Venezuela. Estamos con el pueblo venezolano, así como deslindándose como del que yo no fui, porque sabe que si dice, no, pues estamos mandando, obviamente, no sucedería tampoco, ¿no? En ningún caso remoto. Que están atacando Venezuela, pues Rusia, pues le da una madrina, ¿no? Y se juntan y no dejarían a Estados Unidos quedarse con el oro negro de Venezuela. Ahora bien, no solo es precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes se pronunciaron en contra de Guaidó, también ahí en España se pronunciaron en contra, Marcelo Ebrard, Iván Duque, y bueno, y obviamente todos los que están con Estados Unidos precisamente están ahí, ¿no? Están ahí apoyando. Dice, estamos monitoreando la situación de Venezuela, Estados Unidos está con la gente de Venezuela y la libertad, ¿no? Ahí tenemos el tuit que lanza precisamente Donald Trump y pues bueno, y pues bueno, ahí sale, ¿no? Es lo que les decíamos precisamente que no, este, que se hace como el que yo no sabía, ¿no? Yo no sabía de lo que está pasando, pero pues sabe que Vladimir Putin lo está monitoreando, ¿no? Todos, todos, la Cancillería de Perú también dice que están con, precisamente con Guaidó, con Evo Morales dice que no, en Argentina dice que, que este, que no, Sebastián Piñera de Chile dice que no, que no está con, que está con, de hecho que sí está con, este, Guaidó. Cristia Freeland dice, estamos viendo los eventos de hoy en Venezuela, están muy cerrados, dice Juan Guaidó y Leopoldo López, estamos garantizando, bueno, ahí está, dice, ellos apoyan a, a, a este Juan Guaidó, ¿no? Bolsonaro dice, Brasil acompaña con bastante atención la situación y reafirma su apoyo a la transición democrática que se procesa en el país vecino. Brasil está al lado del pueblo de Venezuela del presidente Juan Guaidó. Recuerden que Bolsonaro, pues, es, eh, ultraderecha, ¿no? Él ganó, este, por la derecha. Macri, igual, recuerden que Estados Unidos tiene sometido a Argentina. Entonces, son los países que le tienen miedo a Argentina que dicen, este, no, pues los que están sometidos dicen no. Ahora bien, eh, eh, también hay un caso hipotético en el que están diciendo precisamente que si, si Venezuela cae, pues podría pasar una situación cerca de, aquí en México, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, este, don Albino ahí? Creo que no va a caer Venezuela porque están los dos gigantes al, 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 al gobierno de Estados Unidos, a Donald Trump, nunca le han interesado los pueblos, eh, nunca le ha interesado la democracia. A ellos les, les, les mueven sus intereses, no más. Tienen a todo un grupo, el, el grupo de Lima, por ejemplo, se pronunció a favor del golpe en Venezuela, hubo otros, la organización de Estados Americanos, hablan de una transición por la vía pacífica. Eh, es decir, los, si cae Venezuela, corremos peligro todos. Eso es lo que nadie ha dicho. O sea, corre, corre peligro América Latina, Suramérica y Centroamérica. Es decir, no estamos nosotros tan ajenos. Lo que creo que es la postura más adecuada es mantenerse al margen. Eh, esto no lo pueden hacer otros presidentes, eh, de Norteamérica, eh, amigos del, del país de México, porque ellos sí están sometidos al presidente Donald Trump. ¿Qué era el caso de Peña Nieto? Si esto hubiese ocurrido con Peña Nieto, pues ya estuviera el pronunciamiento abierto. Aproba, apoyamos a Guaidó, aunque sea un porro, aunque sea un pelele de Donald Trump, nosotros lo apoyamos, porque siempre fueron los intereses los mismos. Eh, hoy tenemos un presidente que tiene, eh, se ha ganado el respeto y aunque no les guste a los gabachitos, pues lo ven así como que guardándole sus frijoles, porque no lo van a doblar. Y no es que no lo, no sé que no se pueda doblar, simplemente que les habla con las palabras de la razón. Y con eso es más que suficiente para detener cualquier embate. Lo que pasa allá en Venezuela es muy lamentable, pero está auspiciado por el gobierno estadounidense. Eh, con lo que no contaban es con esto, con que iban a ser repelidos, iba a haber, iba a haber problemas, no los iban a dejar así nada más a que hicieran lo que les diera su gana. Sabemos que desde marzo empezó a llegar tropas rusa, tropas rusas, eh, aviones rusos, de hecho fue condenado por los Estados Unidos, pero pues es un país también soberano, eso es lo que no les parece. Los países soberanos, aparte, Estados Unidos no se fabrica guerras, Estados Unidos hace guerras, pero hace guerra, bueno, no guerras, conflictos armados. ¿Por qué una guerra es donde se pelean dos iguales? En este caso una guerra sería Estados Unidos-Rusia, ¿no? O Estados Unidos-Corea del Norte, Estados Unidos-China, o sea, las potencias. Alemania quizás, pero no, pues Venezuela es como que quítate niño porque ahí voy por el dulce y me lo llevo. Esa es la verdad, pero como está fortalecido con la alianza que tiene con Rusia, entonces no pueden tan fácilmente llegar, dar su golpe y llevarse lo que ellos quieren. ¿Por qué quieren el petróleo? No les interesa ni el pueblo, ni la democracia, menos los ideales. Esta gente no es de ideales, esta gente es siniestra, esta gente son mercenarios mundiales que se quieren llevar todo lo que es reserva petrolera porque se acaba el recurso no renovable y que luego, pues, ¿por qué Estados Unidos tiene petrolizado su billete, el dólar? Porque en eso vas a su fuerza económica, su billete. ¿Quiere más petróleo? ¿Quiere más petróleo? De aquí mismo de México saquearon lo que quisieron, hombre. Ahora ya no se puede y ahora hay problemas, pero vienen desde hace mucho tiempo atrás. Sí, sí, si Venezuela llegara a caer, caen otros países. Caemos otros países, ¿eh? Y entonces ya nos convertiríamos en colonia. Pues ya ve que usted debe saberlo, que por ejemplo en El Salvador ya no hay moneda nacional. La moneda de uso es el dólar norteamericano. De ese vuelo está el tiro acá con los vecinos del norte, aquí en Norteamérica. Y bueno, también lo que pocos mencionan es que la mucha, gran parte de la pobreza es precisamente por lo que estamos viendo aquí, por el bloqueo económico de Estados Unidos contra Venezuela. Lo castigó severamente Estados Unidos porque a fuerza quiere el petróleo, pues lo bloquea económicamente, ¿no? Entonces, es por eso que hay carencia de productos ahí, ¿no? Vemos aquí el fundador de Blackwater, estos sicarios, ¿no? Yo le llamaría sicarios, que están a favor precisamente de Guaidó. Ahí lo tienen una fotografía para que vean que aquí no estamos inventando nada aquí. Todo y con prueba, ¿no? Él le presta a sus sicarios, estos vienen a hacer un zafarrancho, deslindan a Estados Unidos, pero es Estados Unidos quien está perpetuando esto. Y es aquí donde México dice, no, no le entro a los chantajes. No le entro a los chantajes con Estados Unidos. Y es un berrinche que se le va a pasar. Y lo siento porque, pues, Donald Trump tal parece que está perdiendo todo. Este ataque se debió haber hecho de inmediato. Pero como hoy Estados Unidos pierde terreno ante un Rusia que cada vez crece más y que tiene un líder como Vladimir Putin en China, igual, en fin, no son tan fáciles de manipular. Estados Unidos quiere arrasar con todo y esta burbuja neoliberal que está a punto de colapsar también. Recuerden que Estados Unidos está en borde de la crisis, a borde de la crisis, precisamente por esta economía, por esta política neoliberal que no tarda en estallar. Y otra cosa muy importante y muy interesante, don Albino, es que estoy viendo estos hashtags, ¿no? Estos hashtags que todos estamos con Venezuela, pero, o sea, México, ¿no? Dice, 70 millones de mexicanos estamos contigo, Venezuela. Estos son los llamados bots del pan, ¿no? Recuerden que personajes como Fernando Belauzarán son los que apoyan todo esto, ¿no? Venezuela estamos contigo, ¿no? Preocúpense por su país, ¿no? Hubo una matazón aquí, nadie dijo, este, yo no vi a esta Leti ni a ninguna, ni a ningún panista decir, México estamos contigo, ¿no? No se han pronunciado en contra del narcotráfico que está aquí, no, son, son, este, campañas bastante doble moral, ¿no? Este, entonces, esta es la campaña tal parece que los panistas están, están pagando también para sumarse a este trending y, y bueno, y finalmente esto sería un golpe al presidente Andrés Manuel López Obrador y van a estar con lo mismo que, este, precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador está con el, el llamado dictador Maduro. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues, es la idea que quieren vender, la idea de vendernos a los mexicanos que Andrés Manuel está con Maduro. No, es que Maduro, lo queramos o no, es el presidente constitucional de Venezuela. No existe la figura del encargado de la presidencia de la república. Guaidó es un títere, ni siquiera es un líder. Eh, bueno, yo lo he visto y lo veo, a veces he checado toda esa información internacional. Eh, vamos, si, si soy más honesto, el chamaco parece, eh, sacado de alguna telenovela, como que están vendiendo la imagen, están vendiendo, eh, lo que ellos quieren proyectar de una persona buena, de una persona legítima, pero no puede ser, no puede ser en, 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 eh, ahora la aparición de bots, de la aparición de toda la, la campaña mediática en contra del presidente Andrés Manuel, pues eso ya lo venimos viendo desde hace tiempo. Incluso el propio presidente lo denunció en una de las mañaneras, que las redes sociales debieran tener, o las empresas que manejan las redes sociales, debieran tener cuidado con los trolls y los bots, porque son los que están metiéndose en este enjuague. Porque es cierto, eh, las personas que apoyan al presidente no son trolls ni son bots, son personas de carne y hueso. Es muy diferente a un grupúsculo que utiliza bots para poder posicionar los trading y poder decir, estamos contigo, Venezuela, ¿no sería mejor que estuvieran con México? Eh, y es un planteamiento bien, bien claro. No sería mejor que se hubieran preocupado por los 43 de Ayotzinapa y que no chillen por un asunto delincuencial en Minatitlán, asuntos de huachicoleo, asuntos de venta de plazas. Eh, no sería mejor que se preocuparan un poco por nuestro país, como se preocupa el presidente. ¿No sería mejor que atendieran las causas del país? Ah, porque ahora se dicen nuestros defensores, malditas ratas mugrosas. Vamos a defender a los mexicanos, pues que se defiendan ellos de ellos mismos. La verdad es que nosotros no necesitamos una defensa así de, bueno, y lo digo a título personal, esos hipócritas del PAN me caen siempre mal. Siempre, de toda la vida, eh, no es nuevo. Eh, y no es que yo sea antipanista, tengo amigos que son de esa corriente ideológica. Pero su forma de operar es de la ferramiento al poder. Usted ve a un Felipe Calderón que anda queriendo formar un partido cuando no trae pedos allá, y ya con la de Guala lo anda metiendo en un pote. Usted vea al otro expresidente, al Marihua Fox, vi en Marihuanos repartiendo panfletos para auspiciar la marihuana. ¿Qué calidad moral tiene? Digo, con respeto a los que utilizan la cannabis, no hay bronca. No estoy hablando de un personaje que fue expresidente de México. ¿Qué calidad moral? Cuando la que llevó la presidencia fue Arta Zagún, y los que hicieron negocios al amparo del poder fueron los de Riviesca, o el caso de Oceanografía no quedó claro. Hay Holbox, hay varios temas con Holbox. Entonces, Fox, Calderón, panistas, panistas. Que, pues, de Calderón se esperaba porque se robó la presidencia. Pero de Fox generó mucha expectativa. Y no alcanzó las circunstancias. Ahora, tenemos a un presidente al que quieren involucrar con Venezuela. ¿Por qué? Esto no es nuevo. Recordemos la serie Populismo en América. ¿Por qué? O sea, viene de Estados Unidos. Todo el tiro, todo esto viene de Estados Unidos. Y esta es la gente que se encarga de estar dándole vuelta y vuelta y vuelta. Porque la... O sea, es cierto lo que dice el presidente. La máxima del periodismo, la mentira o la injuria, la calumnia, si no te mancha, te tizna. Es decir, hay otras palabras para decirlo. Tú haces el madrazo y después dices, ah, no era cierto, pero ya lo diste. O sea, es dañar por dañar. No, no es la intención de decir, bueno, es que no consulté la fuente o no era cierto. No, no, es dañar. A ver, le pongo así una, así mi Iber. Bien, y estoy en el mismo tema. Sí. ¿Cuándo Juan Pardinas, el director editorial de la reforma, ha mostrado los elementos de que lo amenazaron? ¿Verdad que nunca? No. Que yo sepa, ¿no? Nada más fue de lengua para afuera. Así es. Ya todos quieren guardias. Entonces, el asunto de Guaidó viene... Digo porque son los panistas y el dueño del reforma es panista. Alejandro Junco no tiene mucho. Se reunió con senadores y diputados del PAN para pedirles la renuncia de Marco Cortés. Entonces, ante la desesperación, ellos se agarran de cualquier cosa. Por cierto, la chamaca del PAN que está dándole vuelo a lo de Venezuela es Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala, la misma que nos dijo Fifi de ocasión, la misma que ha ofendido al pueblo mexicano. Entonces, hay toda una historia. Hay que saber el corridito para que no nos agarren desprevenidos. O sea, el asunto de Venezuela no es un problema menor, pero tampoco es un gran problema. Esto es lo que nos están vendiendo mediáticamente. En los hechos no hay tanto problema como se dice en Venezuela, ¿eh? Y esto lo han constatado periodistas serios, con argumentos. No, lo que quieren de Venezuela es engordarle el caldo a Donald Trump para que obtenga el preciado botín que es el petróleo. Botín de guerra sería, ¿eh? Bueno, y aquí vemos, por ejemplo, a este panista, a Fernando Belauzarán, ¿no? Que hipócritamente sale a dar su punto de vista. Dice, discrepamos, Genaro. ¿Es momento de tomar partido por los miles de venezolanos que tomaron las calles contra una dictadura corrupta y opresora, violadora de derechos humanos, que arrolla con tanques a manifestantes si un grupo de militantes ya no se sostiene al dictador? Es algo para aplaudirse, ¿no? Entonces, vemos precisamente cómo salen los panazis que hicieron su guerra contra el narco. Ellos sí hicieron su guerra contra el narco y Felipe Calderón era un dictador, era un dictador, pues, elegido democráticamente, ¿sí? ¿Cómo no? ¿No? Impuesto, un dictador impuesto. Y ahora vienen con la doble moral de decir que precisamente AMLO es un dictador, ¿no? Esta lanza como que no queriendo la piedra al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque Fernando Belauzarán se ha pronunciado también en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto no es de ahorita, ¿no? Esto no es de ahorita. Por eso están precisamente atacando al presidente. Ahora bien, también Marco Cortés se pronunció a favor de Venezuela. Ya ven que él está enamorado de Juan Guaidó. Ya sabemos cómo son los panistas, ¿no? Ay, ¿tú, serán así, Míber? Sí, sí, es que para los que digan, ¿no? ¿Cómo sabes que Marco Cortés está enamorado de Juan Guaidó? Pues, este, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y aquí, en este caso, en este caso sí tengo pruebas. Aquí está, aquí podemos ver estas pruebas que solito delata su amor por Juan Guaidó. Es que ya ven que a él le gustan los venezolanos, ¿no? A él le gustan los morenos venezolanos. Le gustan un poquito escuálidos, como Juan Guaidó. Dice, desde Acción Nacional nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela y con el presidente, lo llama presidente, cuando sabe que esa figura no existe. Pero bueno, dejémoslo ser, ya sabemos cómo son estos usurpadores, ¿no? En esta lucha por el cese de la usurpación, deseando una transición pacífica y democrática apegada a la Constitución, ¿no? La pura hipocresía, la gente nadie lo quiere y pues bueno, hace décadas lloraban a Nixon por la imposición, hoy lo hacen frente al fascista de Trump. No tienen decencia ni motivo para existir en este país democrático. Perderán este año sus bastiones en elecciones libres e irán directo a perder el registro. Piensa en otro trabajo de una vez, ¿no? De una vez se le están cantando a Marco Cortés. A pesar de que es muy cínico, me da mucho gusto que la gente no se traga estos cuentos, ¿no? Y si mejor te vas a chingar, bueno ahí dice, si mejor te vas a chingar a otro lado, mejor a otro país. Digo, si tanto te gusta Venezuela, pues lárgate ahora mismo para luchar por tus ideales en ese país, porque en México solo eres un parásito, ¿no? Y es que lo que no saben es que él lo que le está defendiendo es a Guaidó, ahí lo tiene. Él es su amor platónico de Marco Cortés. A lo mejor hasta son viejos, ¿no? Sí, va. Amigos, pues. Sí, sí, claro. Porque, no, pero aparte, Iber, es que todo esto se presta a algo bien sencillo. ¿Cuándo les interesaron los derechos humanos aquí en México? Si las dictaduras en México han sido del piranato desde décadas, ¿qué a poco ahora se dan cuenta? ¿A poco no se dan cuenta que fue el subpresidente de ellos? Pues, pues, ellos lo eligieron, ellos lo impusieron. Felipe Calderón, en 2006, cuando se robó la presidencia de la República, esa fue una dictadura, fue una usurpación. Entró al Palacio del Legislativo por la puerta de atrás, porque no pudo ingresar por la puerta del frente, como un bandido. Es decir, ahora sí muy dignos. Ahora, ¿dónde quedó el respeto a los derechos humanos de los mexicanos? ¿Dónde chingados los dejaron? Ahora sí, pues, si tanto quieren el asunto de los derechos humanos, primero los hubiesen respetado, nos hubieran mostrado, nos hubieran dado instituciones con credibilidad, porque hoy en día, pues, oiga, de veras, sé que veo las declaraciones a veces constantes de derechos humanos y parece que el señor todo quiere menos que se respeten los derechos humanos. Todo lo que sea en contra de AMLO, órale, todo en contra de AMLO, órale. Se le olvida que AMLO le paga, ¿eh? Se le olvida. Entonces, nos dejan del cochinero como pueblo, como país, y ahora se dan golpes de pecho. Válgame la chingada. Entonces, ¿cómo están las cosas? ¿En qué país vivimos? Maldita sea. No, pues, también recordemos la arrastrada, ¿no? Que lo denunció ante la OEA Marco Cortés al presidente Andrés Manuel López Obrador, inspirado en las payasadas que hace Juan Guaidó, inspirado en esas mismas payasadas. Pues sale Marco Cortés a decir, yo también, ¿no? Pues, denunciamos la dictadura del presidente que se quiere reelegir porque ya quiere hacer la consulta para ver si lo quitan o no del cargo. ¿Qué? Y yo me quedo, bueno, la gente se queda de, ¿qué pasó aquí? Sí, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a hacer la consulta para la revocación de mandato. Así es. Pero ellos solitos supusieron, ¿no? Porque, pues, su mente, su mente no les da para más que, dice, se imaginaron alucinar un gacho o tal vez se proyectaron y dijeron, no, pues, se quiere reelegir, ¿no? No sé, imagínense si se reelige el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente ni en cuenta y ya después salió a reírse de Marco Cortés y quedó como lo que es un parásito vendido, corrupto y sin ideales que precisamente hoy da lástima con este tipo de comentarios que no tienen nada de certeros, ¿no? Ellos quieren quedar bien con los demás, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de su casa, con eso resumiríamos a los priagnazis, ¿no? Quieren quedar bien con Donald Trump, le bajan el cierre a Donald Trump, obviamente, se bajan por los chescos, como decimos coloquialmente, con Donald Trump, ¿no? Y quieren hacer su golpe de Estado, quieren sacar inclusive al presidente Andrés Manuel López Obrador, lleva cuatro meses, pero esos cuatro meses se le han hecho una eternidad cuando todos los funcionarios públicos van a ganar menos de 108 mil pesos, eso es lo que les duele verdaderamente que ahora van a tener que trabajarle como cualquiera del pueblo. Pero aparte, no solo eso, se acabaron los viajes de placer para Samuelita, la de Monterrey, que andaba en Qatar, o sea, ya no va a haber, ya no más viajes, ya se acabó, ya los viajes en avión son otra cosa, si va alguien a salir del país, pues va a tener que ser con el permiso del presidente. Ahí tiene a Guaidó con este hombre de los llamados mercenarios que mandaron, el fundador de Blackwater. Bueno, pues el ejército ese que convocó, pues valió astilla, no lograron nada, salieron como niñas despavoridas y como siempre, los venezolanos que se creen de las pendejadas de este chamaco, de este mequetrefe, pelele que manejan desde las oficinas de los Estados Unidos, en ese aspecto, bueno, pues los que se creyeron de ellos son los que están en medio del refuego. Y ya pasó, creo que la situación ya bajó de intensidad, no lograron el objetivo, lo que era un golpe de estado anunciado por el mismo Guaidó, y ahí está su amigo, el de los, el de este, el que estuvo reclutando a los mercenarios, el Blackwater. Eric Prince. No, no, este, pues no les funcionó, creo que va en decadencia, va de derrota en derrota, se veía venir el, pues es que también con, si vemos las, las acciones, los hechos de Donald Trump, querido Iber, pues va de, de, pues vamos, es una Holanda de la chingada, Holanda ensuciando, Holanda cagando, no hay otra. Un error tras otro, tras otro, con, en aras de ganar la presidencia, su reelección está en juego, y con esta bronca, está más en juego. Yo espero que salga un peso completo a hacer la competencia en las próximas elecciones de los Estados Unidos, porque ahí se va a atorar, y se va a atorar sabroso. Ahí tiene el, al que los, sin meter las manos, desde allá, desde Rusia, a Vladimir Putin, metió gente ahí, dijo, aquí están, aquí estamos listos, es que atórense. No, pues salieron las niñas corriendo, y dejaron en medio de las broncas, como en estos casos suele pasar, al pueblo venezolano. ¿Verdad que no les importa el pueblo de Venezuela? No. No, para nada, y bueno, Donald Trump, esto viene siendo, dice, el golpe final, dijo, cito lo que dijo precisamente Juan Guaidó, vemos como, este, ya es un intento de golpe de Estado fallido, fallido, fallido porque no tuvo el impacto que ellos creyeron que tuvieron, además de que no, mediáticamente las televisoras no aportaron nada, porque esta vez se enfrentan a una época diferente, a una época sombría para el medio tradicional, y bueno, una época de luz por parte de las redes sociales, en donde, pues, nosotros podemos decir algo, y no, y podríamos estar equivocados, y tienen la opción de verificar la información en diferentes fuentes, corroborar la información, y no creerse lo que está pasando. Imagínense que estuviéramos en la época donde mandaba precisamente la televisión, ¿no?, la caja esa, en donde precisamente personajes como Jorge Ramos, que hubieran vendido la idea de que Venezuela está en crisis, ¿no? Hoy en día salen a desmentir, este, personas comunes a decir, mira, ahí, ahí te equivocaste, ahí en el video está un señor comprando bolsas, o sea, ese problema, esto pasa en todas partes, esto pasa inclusive en Estados Unidos, y mucha gente le respondió con videos de Estados Unidos, donde había gente pobre comiendo de la basura, o sea, en pocas palabras le dijeron, esto pasa en todo el mundo, no te espantes, no quieras venir a hacer tu circo barato. No le funcionó, lo mandaron a la fregada, y lo mismo vemos ahorita con los infiltrados que hubo en el ejército venezolano, quieren dar la impresión de que Maduro está temeroso, creo que el que está temeroso es Donald Trump, cuando sale Vladimir Putin nada más a dar una simple declaración, les tiembla la pantaleta, como dice nuestro buen amigo Albino Córdoba. Les tembló, les tembló. Le sigue temblando la pantaleta, querido Iber, porque bueno, pues se topa ni más ni menos con el Kremlin, con el hombre que está haciendo crecer como la espuma y lo tiene a la Rusia como una potencia que siempre lo ha sido, hombre. Hubo tiempos pasados de gloria, pero pues creo que el resurgimiento de, bueno, nunca lo han dejado de tener, menos con el, lo que vemos, la reunión que tiene con Kim Jong, el líder de Norcorea con el líder chino, o sea, el bloque está muy fuerte para, para Donald Trump. En todo caso, debiera de asilenciarse un poco. Creo que hace falta más cordura en la Casa Blanca. Creo que están sobre, sobrevalorados, creo que sí son una potencia mundial, pero bueno, ahí, en la famosa Guerra Fría, pues tampoco salimos, salimos bien librados, pues aquí nos toquen corto, porque estos también la mueven feo. Entonces, no tiene caso estar buscando, pues, problemas bélicos donde no debe haberlos. O sea, Venezuela no tiene broncas, es un pueblo pacífico, no son guerrilleros, no son, no, no, no. Todos son más bravos en Colombia, hombre. Los venezolanos no son gente brava, no son gente revoltosa, pero les meten el ruido, van los infiltrados de la CIA, del Pentágono, del FBI, hacen el ruido, el show mediático, nos venden los medios esta, esta información, porque esa es la información que tenemos, la que nos han dado los medios de comunicación. Vía, obviamente, redes sociales, de todo lo que hemos visto en medios durante todo el día. Todo el día se ha hablado del tema. La realidad, ¿cuál es? Pues que no pudieron con la milicia venezolana, porque la gente leal a Nicolás Maduro, pues tienen asistencia especializada rusa, y son buenos en eso de preparar gente para enfrentar este tipo de situaciones. Yo ni siquiera dudo que haya habido algunos oficiales rusos ahí en medio que operaron el contraataque o el repeler a los manifestantes, porque no se habla ni siquiera de muertes. Es un trabajo bien hecho, Iber. Salieron las menas corriendo, y eran los mercenarios, los sicarios. Exactamente. Y bueno, este, para culminar esta amena transmisión, pues señalamos los puntos claves de toda esta, ¿cómo se llama?, de toda esta transmisión en vivo que vamos a lanzar ahorita en unos momentos más. Primero que nada, entra Estados Unidos a Venezuela, quieren hacer su golpe de Estado, no les funcionó, y pues bueno, ni modos. Juan Guaidó, pues buscó a sus sicarios de Blackwater, y bueno, de Eric Prince, y bueno, salieron corriendo como nenas, cuando inmediatamente Vladimir Putin, el líder de Rusia, sale a decir que va a observar desde Rusia cómo está el movimiento en Venezuela, salen corriendo. Ahora bien, el presidente de México sale a decir también que no está, que se mantiene firme a pesar de que Guaidó salió a pedirle el reconocimiento. Punto número 4, los prianistas están lanzando campañas de bots para precisamente manifestar su apoyo al país venezolano, pero creo que primero deberían preocuparse por México, ¿no? Primero deberían hacer cosas por México. Está bien solidarizarnos de cierta forma, pero no, no, creo que aquí predomina la doble moral prianista, que por cierto no les creen. Y bueno, esto es lo que hemos observado a raíz en esta transmisión en vivo. Mi estimado Albino, para concluir, ¿qué nos podría decir? Solamente el gran fracaso que representa para Donald Trump, el ver cómo su golpe en Venezuela falló, sus militares infiltrados entre el grupo que apoyó a Guaidó salen de retache, la intervención rusa oportuna, creo que tienen tiempo operando ahí en Rusia, creo que tienen también, digo, no estoy hablando al aire, hay información al respecto. Tienen plataformas lanzamisiles, o sea, están preparados, no tenían nada que hacer. El presidente, de acuerdo contigo, Iber, el presidente Andrés Manuel, firme en su postura, no nos vamos a meter con nadie, es muy respetable la, pues, en este caso la nación venezolana es muy respetable, sus autoridades y su pueblo, que resuelvan sus problemas por ellos mismos. Y bueno, de los pirenistas, creo que nada más se cuelgan como los changos de cualquier mecate para dar el circo que, pues, podemos ver hoy en las redes sociales. Son como piñatitas, así para agarrarnos a agarrotazos. Para eso se ponen. Entonces, pues, diviértase con las piñatas. Se llaman bots, se llaman trolls. A eso salen, a hacer el ridículo. Por lo demás, creo que falló una vez más. Creo que es una gran derrota para Donald Trump. Creo que es una gran derrota para el imperio yanqui, tan orgulloso, tan soberbio, tan arrogante. Tanto que critica para Centroamérica y que en mi casa, mi pato trasero, que va a poner un muro. Haga diez, cabrón. Que hoy ya tenemos al padrino chapo que va, sabe cómo hacer túneles de amadre. O sea, no pasa nada, pues. O sea, perdió el que se suponía que siempre gana. Es que trae un títere que no sirve mucho por allá, aparte de que el pueblo venezolano tampoco se chupa el dedo, tampoco les cree. Y es un comentario final, mi querido Iber. Es un placer estar contigo en esta transmisión que vas a lanzar ya en los minutos en vivo. Bueno, yo tengo por ahí un video en el que hablo de los paneles, de Marco Cortés y del presidente AMLO. O sea, cómo lo quisieron cucar para que saliera a reconocer a un golpista. O sea, de ese vuelo está la desesperación. Pero bueno, ahí estamos en la misma tónica, en la misma jugada. Un placer estar contigo, mi querido Iber, con tu amable auditorio. En este espacio, siempre ameno con un gigante del YouTube, como es mi querido amigo Iber Alejandro. Amigo, gracias. Muchísimas gracias. Y pues nada, los invito a que se pasen al canal de mi compañero Albino, ACM Canal 54. Ya, casi los 50 mil suscriptores, ¿no? Genial, ¿no? Está muy bueno. Y también te invito a que te suscribas a mi canal Iber Alejandro. No le temas al éxito, suscríbete activando la campanita. Dale like, comparte esto con todos tus amigos en todas tus redes sociales para que llegue a más personas y que no te venda la televisión algún cuento barato. Nos vemos y muchísimas gracias, señor Albino, por acompañarme en esta transmisión.